Bienvenidos al sorteo 6411, estamos en Chancel Dorado Tarde para hoy jueves 27 de enero. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Gana el número 2525, lo verificamos, 2525 es el número ganador, 2525 delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juéguelo en Pagatodo para todos.